Bienvenidos, una semana más. Esta semana no traigo ningún tutorial, sino voy a hacer una explicación para entender un poco el trabajo y los fundamentos de KS de Combaters. Sobre el trabajo del cuchillo, me estáis pidiendo mucho trabajo de ángulos, de ataque, que muestre el trabajo de mano negra, etc. Pero antes de todo esto, voy a hacer una explicación para entender el concepto y cómo trabajo. Para entender la diferencia entre movimientos para integrar de fluidez, estilo más tradicional, a lo que ella, cuando él pone resistencia, cuesta más, no es más fluido y más, digamos, más cercano dentro de este teatro seguro hacia la realidad. Pensad que ya nadie, aquí te saca un filo, saca un filo, ya no es como siglos atrás, te reto, hago un duelo, etc. Todo es psicológico, pero es un filo, no es lo mismo entrenar con aluminio que cuando entrenamos de verdad, que solo con que te lo saques ya piensas. Cuidado, ¿sí? Tu mentalidad cambia, no es lo mismo el aluminio, que sé que si me equivoco, ¿sí? Esto no pasa nada, a que cuando entrenas ya un poquito con uno real, pues te llevas algún pinchazo en el dedo, algún corte, etc. En este caso, por ejemplo, fundamentos de trabajo fluido, ¿no? Vamos a hacer un trabajo mucho que es del dedo, el paxado, la paxado, etc. Por ejemplo, el viene ángulo uno, ¿no? Viene ángulo uno, yo corto, ¿sí? Pongo la mano, etc. ¿sí? Muy básico. Por ejemplo, por ejemplo, a ver, pues, entradas, ¿veis? Todo muy fluido, muy bonito. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, aquí, corto aquí los tipos de corto aquí y entro, entro, pongo la mano para seguir trabajando, ¿sí? Y seguir clamando, ¿no? Que muchas veces vemos técnicas de, por ejemplo, pum, corto, y ya aquí hago esto, entro, ven, y sigo trabajando. Pero muchas veces la realidad es que, simplemente, ya enfrentarse a este, es decir, que venga el ángulo uno, ¿sí? Y ser capaz de estar aquí, ¿sí? Pero, referente a este, cómo seguir ya cuando ponen resistencia muchas veces, contra resistencia, ¿sí? Intento sacar, no puedo, mirad todo el tiempo que estoy partiendo, ¿sí? Una cosa es la integración de movimientos, juego, para fluir, ¿sí? Juego, como un pace, un entro, dentro, dentro, etc. Y otra cosa ya cuando el otro ya pone resistencias, ¿sí? ¿Veis? Que ya tira para hacia adelante. Entonces, digamos que esto ya entraría dentro de este teatro un poco más. La realidad es que si él tiene una oportunidad de atrapar, no va a ser tan, suelta a otro partido, no va a ser tan, tan fácil, si él logra esa oportunidad de coger, ¿veis? ¿Veis? Es una lucha. Si yo intento, como muchas veces se muestra, los escapes, flojo. ¿Sí? Flojo. Muchas veces, es según la persona. Te saldrán que la mayoría de las veces, sobre todo cuando entreno al panel y él pone resistencias, con teguro, si, mirad, que estoy dando, y él lleva un filo, ¿sí? Que si no lleva el afilo, es igual. O estoy aquí, le estoy dando las palas, puede él atraparle con la mano, golpes en la nuca, etc. Por ejemplo, cuando entreno con el bó, el muñeco no tiene brazos, ¿no? Pero muchos de los movimientos que hago es si él tuviera brazos, si el muñeco tuviera brazos, ¿sí? Muchos de los ángulos que hago de entradas, que con el muñeco se ve, estoy apretando y ya está, la idea principal es, si tuviese brazos, ¿sí? Sea como fuere, porque pone las manos, porque lo esquiva, etc. La idea no es quedarme aquí para que me atrapen, sino la idea es entrar siempre para que llegue hasta el cuello o donde sea. Si me pongo lateral, muchas veces, hazte un sucio en ese brazo. Quieto, cuando entreno a poner el bó, ¿no? Que veis a lo mejor que hago. Uno, dos, tres. Por ejemplo, ¿qué buscamos? ¿Qué busco? Busco el tanteo, ¿no? Mejor el primero, estoy aquí, para lograr ese impacto de sangre en sus brazos, o que lo suba, o que me do, lo que busco es entrar. Por mucho que él aquí bloquee o entro, yo busco dibujar, ¿ves? Y en, pum, y buscar, ¿sí? Es estrategia, es buscar, te estás poniendo la parte de arriba, por ejemplo, ¿sí? ¿Vale? Busco. Una vez que estoy aquí, ya puedo, ¿sí? Puedes entrar aquí y puedes cascar, por ejemplo, ¿sí? La idea del trabajo. Pues hay que tener en cuenta que muchas veces, cosas que nos muestran, ¿sí? Sí, sí, coge este animal. Cosas que nos muestran, ¿sí? Pum, de, pum, para ganar fluidez, está muy bien. Pero cuando ya ponen resistencia, primero lo que digo siempre es, enfrentarse a esto, quedarte aquí. Es decir, bien, bien, primero, esto, ¿sí? La oportunidad de apropiar aquí. Todo esto, pum, es para ganar fluidez. Todo esto, muchas veces, es la parte de fluidez, de la parte lateralizada de la marcialidad, para aprender más movimientos. Que llegado un momento, a lo mejor, estoy en este ángulo y, no sé, veo que tiene un cútero, se lo he podido sacar, ¿cómo poder, desde este ángulo concreto, aplicarlo? Pero todo lo que es, debamos entender que todo lo que es, pum, ahora vengo aquí, ahora atraso, ahora atraso, pum, los golpes, ¿sí? Ahora venir aquí, pum, es más la parte tradicional, deportiva, más arte filosófico, cómo moverse, que la realidad, por ejemplo, yo te bloqueo, ¿sí? Y no dejes que haga nada del otro, ¿cierto? O sea, yo estoy aquí, pum, pum, ¿veis? No, ahora te estás dejando, porque ya estábamos, ¿sí? Es entender esto, ¿sí? Pum, ¿veis? Pum, aquí me ha empujado. ¿Dónde está esto? ¿Sí? Hay que entender esto, de que, normal, pum, 50.000 movimientos aquí, ¿sí? Cerrado, pum, para venir aquí, es falso. Y más con un fío. Más, pero en todos los aspectos. Aquí, porque estamos trabajando arriba, si estamos haciendo brazo y hay un cuchillo, el cuchillo corta todo lo que hay por medio. ¿Sí? Con que me dé una simple punzada en un pulmón o en el cuello, yo, siendo bueno desde ese aspecto, con que me quede quieto y el otro siga forcejeando, él mismo está terminando con su propia vida en la cabeza. Bombea más el estrés, echa más sangre, se desmayará antes que yo. Hay que entender esto, que, pum, todo esto es para, mirad, esto se ha quedado aquí como fluido, que todo es película. A la hora de la verdad es, salga un cuchillo, pum, ¿sí? Como te quedes así, pum, lo que ha pasado, ha pasado esto. Como que quise a pensar, en, sí, lo voy a bloquear, venga, lo voy a bloquear para hacer esto, ya está por la mano, lo voy a bloquear y voy a hacer algo así, a lo mejor, te apuñadas con las manos, o, fijaos, atrapo, saca el brazo, saca, si, 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 ha perdido, bum, sigue trabajando, pero a lo mejor ha perdido, pero él me ha pasado todo el filo por los dedos, ¿sí? como pierdo fuerza de la cara, si luego tengo que atraparlo o algo, patino, si quiero sacar el mío, me patina, ¿sí? Hay que entender todo esto antes de, haznos ángulos, muéstranos tu trabajo, muéstranos un tutorial de ángulos, ¿sí? yo puedo hacerlo, pero es decir, por ejemplo, aunque, como voy para la cara y veo que él bloquea, ¿no? pues como bloqueo aquí, cojo, ¿veis? a la vez que cojo, pincho, o si él atrapa por el otro lado, sí, como salir, ¿sí? pero en verdad, ¿qué haría él si usa con un filo de este tamaño? ¿sí? correcto, a lo mejor coja, a lo mejor coja un palo, coja cualquier cosa, según el entorno, ¿sí? según el entorno en el que estemos, pues si estoy en un barai de raza, pues quizás, coja de silla, ¿sí? si estoy en un campo, quizás cojo o intento coger una piedra para tirarla, etcétera, el entorno también influye, pero si, en un sitio urbano que no hay herramientas a nuestro alrededor para coger, saca un filo de este tamaño, ¿sí? y no siempre te van a atacar aquello telegráficamente, no, ahora vengo aquí para que me entres, y dejes tanto huevo, una de las ideas del trabajo de mano negra, no es, pam, súper abierto, no es telegráfico para que entres y me hagas, las 50.000 millones de técnicas que hay, de tutoriales en gran magas, ¿no? es todo en corto, sí, todo en corto, todo sea en protección del arma, que si él, por ejemplo, va a buscar el brazo, o lo que sea, sí, mira, ¿qué ha encontrado? el otro, ¿sí? para entender todo esto, primero, hay que pasar, por lo tradicional, ¿sí? al menos, no pasar en plan, cinco o seis años, sino entender, la fluidez de los movimientos, ¿sí? corporal, y luego entender que, por ejemplo, bloquea normal, ¿sí? todo esto, no es, tanto verídico, como en la realidad, bloquea y coge, pum, como es este día, ¿sí? ¿estoy pinchando y cortando? sí, pero mira, mientras estoy aquí, pum, ¿sí? ¿entendréis? pues hasta aquí, el vídeo de esta semana, explicativo, que como he dicho al principio, no es un tutorial, sino un poco la forma de pensar y trabajar, en casa, de forma, no es un tutorial, ¿no? no es un tutorial, nosaissez esa semana, ¿nó?